En este video te voy a enseñar 26 frases para que tú las utilices cuando estás conversando y tengas confianza total en tu español. Yo soy Lucho Aguilar y este es tu canal Usina de Español. El objetivo del canal es ayudarte a que puedas rápidamente subir tu nivel de español. Sin más demora, vamos directamente al asunto. Número uno. Me preocupa mucho tu comportamiento. Me preocupa mucho tu comportamiento. Me preocupa mucho tu comportamiento. Número dos. Tenemos el deseo de viajar a Europa. Tenemos un deseo de viajar a Europa. Tenemos el deseo de viajar a Europa. Número tres. Ellos están viviendo en Colombia hace un mes. Ellos están morando en Colombia hace un mes. Ellos están viviendo en Colombia hace un mes. Ellos están viviendo en Colombia hace un mes, número cuatro cuidado con las propagandas engañosas, cuidado con las propagandas engañosas, cuidado con las propagandas engañosas, cuidado con las propagandas engañosas cuidado con las propagandas engañosas número 5 renata ha tenido algunos problemas en el trabajo a renata tiene algunos problemas no trabajo renata ha tenido algunos problemas en el trabajo renata ha tenido algunos problemas en el trabajo renata ha tenido algunos problemas en el trabajo Número 6. No te olvides de ir al cajero electrónico. No, si es que es allí un cajero electrónico. No te olvides de ir al cajero electrónico. No te olvides de ir al cajero electrónico. No te olvides de ir al cajero electrónico. Número 7. Ha ocurrido algo muy grave en la empresa. Aconteció algo muy grave en la empresa. Ha ocurrido algo muy grave en la empresa. Ha ocurrido algo muy grave en la empresa. Ha ocurrido algo muy grave en la empresa. Número 8. Sabes que siempre es un placer conversar contigo. O sea, sabes que siempre es un placer conversar contigo. Sabes que siempre es un placer conversar contigo. O sea, sabes que siempre es un placer conversar contigo. Pedro es ese chico alto que tiene una camisa a cuadros. Pedro es ese chico alto que tiene una camisa a cuadros. Pedro es ese chico alto que tiene una camisa a cuadros. Pedro es ese chico alto que tiene una camisa a cuadros. Número 10. Mi cita en el dentista es mañana a las 4 de la tarde. Mi cita en el dentista es mañana a las 4 de la tarde. Y si tú eres nuevo por acá, yo soy Lucho Aguilar, tu profesor de español online. Y este es tu canal Usina de Español. Si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete ahora mismo. Y ya dale like al video porque estoy seguro que este video te va a ayudar muchísimo. ¿Está bien? Continuamos. Número 11. Te invito a almorzar el sábado en mi casa. Convido a usted para almorzar un sábado en mi casa. Te invito a almorzar el sábado en mi casa. Te invito a almorzar el sábado en mi casa. Te invito a almorzar el sábado en mi casa. Te invito a almorzar el sábado en mi casa. Te invito a almorzar el sábado en mi casa. Te invito a almorzar el sábado en mi casa. Te invito a almorzar el sábado en mi casa. Te invito a almorzar el sábado en mi casa. Te invito a almorzar el sábado en mi casa. Te invito a almorzar el sábado en mi casa. Te invito a almorzar el sábado en mi casa. Te invito a almorzar el sábado en mi casa. Te invito a almorzar el sábado en mi casa. Tengo muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Cansado de lives de 2 horas? Conheça mi curso Español 21. Aprenda en 21 días. ¿Quiere conocer más del curso? Clic en el link de la descripción. ¿Cansado de lives de 2 horas? Conheça mi curso Español 21. Aprenda en 21 días. ¿Quiere conocer más del curso? Clic en el link de la descripción. Número 14. El barco empezó a hundirse. Un barco comenzó a afundar. El barco empezó a hundirse. El barco empezó a hundirse. El barco empezó a hundirse. Número 15. No sé por qué motivo estás tan endeudado. 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 Número 16. No sé por qué motivo estás tan endeudado. Número 16. Ayer hablé con un amigo que no veía hace mucho tiempo. Ayer hablé con un amigo que no veía hace mucho tiempo. Número 17. Me encantaría conocerte personalmente. Me encantaría conocerte personalmente. Me encantaría conocerte personalmente. Me encantaría conocerte personalmente. Número 18. Que Dios te bendiga grandemente. Que Dios te bendiga grandemente. Que Dios te bendiga grandemente. Número 19. Número 19. Te deseo un maravilloso fin de semana. Deseo para vos un maravilloso fin de semana. Teseo para vos un maravilloso fin de semana. Te deseo un maravilloso fin de semana Te deseo un maravilloso fin de semana Veinte, el conductor del autobús fue muy gentil 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 Número veintiuno Es un privilegio estar aquí con ustedes 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 Número veintidós Ese fue el regalo más bonito que he recibido Ese fue el presente más bonito que gané Ese fue el regalo más bonito que he recibido Ese fue el regalo más bonito que he recibido Ese fue el regalo más bonito que he recibido Número veintitrés Estoy totalmente de acuerdo contigo 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 Veinticuatro Si él no quiere quedarse Déjalo que se vaya Si él no quiere ficar Deja que le va a ir Si él no quiere quedarse Déjalo que se vaya Si él no quiere quedarse Déjalo que se vaya Si él no quiere quedarse Déjalo que se vaya Número veinticinco Mi vecina me recomendó ver esa película A mi vizinha Me recomendó assistir ese filme Mi vecina me recomendó ver esa película Mi vecina me recomendó ver esa película Mi vecina me recomendó ver esa película Número veintiséis Ayer vi esa noticia en el telediario Ayer vi esa noticia en el telediario Ayer vi esa noticia en el telediario Muy bien Ei Psyu Quero te deixar um recado Aqui no link da descrição deste vídeo Tem algo que tem o potencial De transformar literalmente O seu espanhol Você tem duas opções Ou você clica e vê Essa transformação ocorrer Na história do seu espanhol Ou pode continuar do jeito que você está A escolha é sua Te vejo do outro lado Ahora vamos a practicar Nuestra fluidez Y vamos a hablar De manera un poquito más suelta Y un poquito más rápido también Cada una de estas frases Recuerda que el secreto Es la repetición Entonces repite ahora otra vez Estas frases Pero un poquito más rápido A ver, vamos Número uno Me preocupa mucho Tu comportamiento Me preocupa mucho tu comportamiento número dos tenemos el deseo de viajar a Europa tenemos un deseo de viajar para Europa tenemos el deseo de viajar a Europa tenemos el deseo de viajar a Europa tenemos el deseo de viajar a Europa número tres ellos están viviendo en Colombia hace un mes ellos están morando en Colombia hace un mes ellos están viviendo en Colombia hace un mes ellos están viviendo en Colombia hace un mes ellos están viviendo viviendo en Colombia hace un mes número cuatro cuidado con las propagandas engañosas 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 número cinco renata ha tenido algunos problemas en el trabajo renata renata ha tenido algunos problemas en el trabajo renata ha tenido algunos problemas en el trabajo Renata ha tenido algunos problemas en el trabajo. Número seis. No te olvides de ir al cajero electrónico. No, si es que es allí un cajero electrónico. No te olvides de ir al cajero electrónico. No te olvides de ir al cajero electrónico. No te olvides de ir al cajero electrónico. Número siete. Ha ocurrido algo muy grave en la empresa. Aconteció algo muy grave en la empresa. Ha ocurrido algo muy grave en la empresa. Ha ocurrido algo muy grave en la empresa. Ha ocurrido algo muy grave en la empresa. Número ocho. Sabes que siempre es un placer conversar contigo. O sea, sabes que siempre es un placer conversar contigo. Sabes que siempre es un placer conversar contigo. O sea, sabes que siempre es un placer conversar contigo. Número nueve. Pedro es ese chico alto que tiene una camisa a cuadros. Pedro es ese garoto alto que tiene una camisa a cuadros. Pedro es ese chico alto que tiene una camisa a cuadros. Número diez. Pedro es ese chico alto que tiene una camisa a cuadros. Número diez. Mi cita en el dentista es mañana a las cuatro de la tarde. Mi cita en el dentista es mañana a las cuatro de la tarde. Mi cita en el dentista es mañana a las cuatro de la tarde. Y si tú eres nuevo por acá, yo soy Lucho Aguilar, tu profesor de español online. Y este es tu canal Usina de Español. Si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete ahora mismo. Y ya dale like al video porque estoy seguro que este video te va a ayudar muchísimo. ¿Está bien? Continuamos. Número once. Te invito a almorzar el sábado en mi casa. Convido a usted para almorzar un sábado en mi casa. Te invito a almorzar el sábado en mi casa. Te invito a almorzar el sábado en mi casa. Te invito a almorzar el sábado en mi casa. Estoy pensando en hacerle una fiesta a Juanito. Estoy pensando en hacerle una fiesta para un jonzinho. Estoy pensando en hacerle una fiesta a Juanito. Estoy pensando en hacerle una fiesta a Juanito. Estoy pensando en hacerle una fiesta a Juanito. Número trece. Tengo muchas preguntas y pocas respuestas. 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 Número 14 El barco empezó a hundirse O barco empezó a afundar El barco empezó a hundirse El barco empezó a hundirse El barco empezó a hundirse Número 15 No sé por que motivo estás tão endeudado No sé por que motivo você está tão endividado No sé por que motivo estás tão endeudado No sé por que motivo estás tão endeudado No sé por que motivo estás tão endeudado Número 16 Ayer hablé con un amigo que no veía hace mucho tiempo Ontem hablé con un amigo que no veía hace mucho tiempo Ayer hablé con un amigo que no veía hace mucho tiempo Ayer hablé con un amigo que no veía hace mucho tiempo Número 17 Me encantaría conocerte personalmente Me encantaría conocerte personalmente Me encantaría conocerte personalmente Me encantaría conocerte personalmente Número 18 Que Dios te bendiga grandemente Que Dios te bendiga grandemente Que Dios te bendiga grandemente Número 19 Número 19 Te deseo un maravilloso fin de semana Deseo para você un maravilloso fin de semana Te deseo un maravilloso fin de semana Te deseo un maravilloso fin de semana Te deseo un maravilloso fin de semana Veinte El conductor del autobús fue muy gentil El motorista del autobús fue muy gentil El conductor del autobús fue muy gentil El conductor del autobús fue muy gentil El conductor del autobús fue muy gentil Número 21 Es un privilegio estar aquí con ustedes 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 Número 22 Ese fue el regalo más bonito que he recibido Ese fue el regalo más bonito que he recibido Ese fue el regalo más bonito que he recibido Ese fue el regalo más bonito que he recibido Número 23 Estoy totalmente de acuerdo contigo Yo concordo totalmente como si Estoy totalmente de acuerdo contigo Estoy totalmente de acuerdo contigo Estoy totalmente de acuerdo contigo Veinticuatro Si él no quiere quedarse Déjalo que se vaya Si él no quiere quedarse Si él no quiere quedarse Déjalo que se vaya Si él no quiere quedarse, déjalo que se vaya Si él no quiere quedarse, déjalo que se vaya Número 25 Mi vecina me recomendó ver esa película A mi vizinha me recomendó assistir ese filme Mi vecina me recomendó ver esa película Mi vecina me recomendó ver esa película Mi vecina me recomendó ver esa película Número 26 Ayer vi esa noticia en el telediario Onten vi esa noticia no telejornal Ayer vi esa noticia en el telediario Ayer vi esa noticia en el telediario Ayer vi esa noticia en el telediario Muy bien Se siente frustrado com seu espanhol Te convido a conhecer meu curso Espanhol 21 Link na descripción do vídeo Ayer vi esa noticia en el telediario Ayer vi esa noticia en el teledario